La Virgen se está peinando Y entre cortina y cortina los cabellos de oro y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando y en el romero los angelitos cantando Y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Y la Virgen se está peinando Y entre cortina y cortina los cabellos son de oro Y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Y beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer ¡Gracias! Hey, I'm Talia Schlanger, your host on CBC Radio 2 weekend mornings Friends don't let friends miss out on awesome music videos So if you like this one, share it with a pal And don't forget to subscribe to our channel and leave your comments below And don't forget to like this one, share it with us if you like this one, share it with us And don't forget to like this one, share it with us if you like this one, share it with us And don't forget to like this one, share it with us